Ahora bien, un favor agrio después del partido, no habíamos conseguido ningún punto de visitante, creemos que hicimos un buen partido, pero bueno, a veces no obtenemos lo que merecemos. Tenemos que seguir trabajando, ahora ya estamos con la cabeza en Toronto, un partido duro, un visitante de nuevo, así que bueno, trabajando para eso y esperando poder sacar un buen visitante. Nosotros no nos fijamos en cómo arrancaron, cuántos puntos tienen, sabemos que somos un gran equipo, es un equipo intenso, nosotros si hacemos nuestro juego, nuestra idea que tenemos es un equipo intenso, agresivo y protagonista, creemos que podemos sacar un buen visitante. Bueno, personal bien, contento de poder haber arrancado con el titular y ayudar al equipo a sumar puntos, ahora sé que le puedo dar mucho más al equipo, sé que es una adaptación todavía la que estoy haciendo con una nueva vida, en un nuevo país, en otro clima, pero bueno, estoy contento en lo personal, pero trabajando para que se le pueda dar mucho más. Fue un arranque que bueno, nosotros queríamos conseguir un buen resultado en Nueva York para seguir con 9 puntos de 9, eso queda una idea de cómo está el equipo, el hambre que tiene de ganar partidos y sumar puntos y de competir. Queremos competir, queremos ganar, a poder ser día a día jugadores que suman todo el tiempo que eso nos va a dar buenos resultados en el futuro.